La vida pacífica La vida pacífica La vida pacífica La vida pacífica Estamos tomando las iniciativas de empoderamiento a través de diferentes proyectos. Bueno, yo sueño a Córdoba como un municipio a la vanguardia, primero de oportunidades, de facilidades, de progreso. Mi hermano, mi sueño hacia el municipio es un municipio próspero, equitativo y que se respete la humanidad, que se respete la persona como tal. Ay, me lo sueño que todos, sobre todo las comunidades rurales, que estén todas en un desarrollo como si estuvieran en el propio municipio acá.